Y bueno, por estos días también se ha dado cuenta de algunas novedades en uno de los casos resonantes, ¿no? Policiales, que data del año pasado, de fines del año pasado, con el comienzo también de este año. Para saber un poquito más al respecto, estamos en esta comunicación telefónica y le decimos muy buenas noches al abogado Carlos Pachtman. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. En principio nos gustaría si puede hacer un repaso, digamos, de la situación, del caso en sí, ¿no? ¿Cómo se vieron las circunstancias? Allí lo estamos viendo. Bueno, este caso ocurrió allá por la Navidad del año pasado, donde luego de una situación de greca, de un encuentro violento entre personas, concluyó con la muerte del señor José Adolfo Oviedo. Y bueno, por esa razón hay dos personas que han sido inculcadas y perseguidas penalmente. Una de ellas, el señor Álvarez Liones, es cliente mío y está bajo mi defensa. Y el otro señor es Valdás y Genaro, que está bajo mi defensa de otro colega. Y lo comparto la defensa con la doctora Gómez Coria, de la localidad de Valse. Esto sucedió, recordemos, en Villa Rumipal, ¿verdad? En Villa Rumipal, allá por la Navidad. Lo que ha sucedido ahora es que el señor fiscal de introducción de Río Tercero, que lleva la investigación adelante, tomó la decisión de elevar la causa a juicio, entendiendo él que se ha tratado, como efectivamente se caratuló casi desde un principio, de lo que llamamos un homicidio preterintencional. Es decir, mucho menos que un homicidio simple, y el homicidio preterintencional es aquel que va más allá de la intención. Donde se supone una intención de lesionar, y se concluye con un resultado mucho más gravoso como puede ser el de la muerte. ¿Esto más o menos estaba previsto? ¿Tenían la intuición de que se venía ya para estos días el tema de la elevación a juicio? ¿Está también de acuerdo, digamos, con se está llevando adelante la tarea desde la Fiscalía? En realidad, esperaba algunas valoraciones extras, pero sí, sí, está bien que la Fiscalía concluya su trabajo. Lo que no hay una coincidencia por mi parte como defensor es precisamente en la carácterla que se le achaca al señor Álvarez. No corresponde según el punto de vista de la defensa, razón por la cual estamos trabajando, y ya bastante avanzado, en una impugnación procesal en contra de la requisito de elevación a juicio. No hay manera para nuestra parte de que Álvarez León se lo pueda acusar de homicidio preterintencional. Y todo esto es hecho con mucho respeto por toda la sensibilidad que ocasiona una muerte en las circunstancias que sucedió, ¿no? Pero entendemos que la prueba tecnológica acompaña a la expediente directamente lo saca de la situación de homicidio preterintencional al señor Álvarez. Todo está filmado. Todo está filmado por los domos de la Municipalidad de Villa Rubipal. Desde una cuadra antes o media cuadra antes hasta que la ambulancia termina llevándose mal herido al señor que a los días, después de haber reaccionado y de haber sido tendido en el hospital, a los días va a hacer eso. Nosotros entendemos que no corresponde la imputación que se le da a este joven y por esta razón va devaliéndonos de la prueba tecnológica, que es absolutamente clara, más algunas declaraciones testimoniales que en realidad no logran desviar nada ni agregar mucho más, porque la verdad que la objetividad que la designación como la que hay a portadas en autos no nos deja mucho lugar a dudas de que no se puede aceptar la carga de la autor y comandar. ¿Y cuándo es que comenzaría el juicio? ¿Hay fecha también y considerando todo este contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo se presenta? No, nosotros si la presentamos definitivamente la impugnación, pasaríamos a tener que esperar que se resuelva esa impugnación. Por lo tanto, todavía no hay ni siquiera posibilidad de juicio. No estamos hablando todavía de posibilidad de juicio, porque la posibilidad de juicio que es lo que encara la fiscalía en el Ministerio Público Fiscal es justamente a lo que nos oponemos nosotros. Que no hay posibilidad de juicio, al menos con esta carátula, para el señor Álvarez León. Por lo tanto, no tendríamos el silencio del juicio. Claro, exacto. Y más o menos así como para ir entendiendo también en cuanto a los tiempos tras esta presentación y cuánto es más o menos lo que demandaría como para que nuevamente se determine, ¿no? Si por el juicio, si no, si se da lugar, digamos. Miren, los tribunales de Río Terceros se advierten bastante al día en estos trabajos en materia penal. No estarían con retrasos importantes. Siempre hay algún tipo de retraso. pero tampoco me atrevería yo a decir un número de días porque podría ser imprudente. Pero estamos hablando de que tendría que expresarse el cuidado de control, el control de garantías constitucionales y esto llevaría posiblemente un par de semanas hábiles. Posiblemente, lo digo, sin conocer definitivamente cómo están con el número de causas dentro de este lugar. Y de acuerdo al resultado de eso, si el cambio de carácter procede al cual lo vamos a solicitar nosotros, veremos qué pasos se toman ahí. Si corresponde o no una impugnación o si corresponde directamente a la causa de juicio y si de acuerdo a lo que se llegue. Pero, te insisto, sería un poco de malabar es lo que me pedís. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y también preguntarle en el caso, bueno, del código penal, ¿cuál es, digamos, la cantidad de años y en el caso, no, de la imputación como usted hacía mención? ¿Cuál sería la diferencia que, bueno, podría llegar a concretarse? ¿Cuál es, de acuerdo al código? Lo que pasa es que la cuestión nuestra nos llevaría directamente a un delito de todo caso lesiones de él. y eso estamos hablando de muy pocos meses, ¿no? En el otro caso podemos hablar de entre tres y seis años. Claro, claro. Lo que nos parece sumamente exagerado e incluso que no correspondería por, precisamente, por las pruebas, no por simples dichos de abogado. Un montón de cosas que se hablaron en aquel momento de que el hombre cayó el suelo, la ganó una patada, que, bueno, se había asimilado mucho el caso que había ocurrido hace el virtuoso y lamentable caso de Villa Gelsen. No sé si recuerdan. Sí, 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 claro. Hasta el momento como que se confanaban en algunos puntos en semejanza, decían. Sí, no existe tal cosa. No existe tal cosa. Y está todo filmado, o sea, y filmado por un ente oficial, no por los dos vuelos de control de la municipalidad. No existió tal cosa, no existieron tales lecciones exteriores, ni siquiera existió el tipo de pelea que en algún momento se les hablaba de que eso había sucedido, no lo fue. Pero bueno, también es una especulación muy alta hablar de montos de condena cuando todavía yo lo que tengo es que mi cliente habría tirado con una lata semivacía o semillena como se quiera ver de cerveza a una persona. Y después está la que eso sería como una agresión tomado y después estaría la situación con el señor Oviedo que donde claramente las cámaras demuestran que si bien hubo una greca y si bien hubieron inapropiadas acciones e incluso la bioviolencia no se le puede achacar al cliente la responsabilidad por la muerte ni siquiera por la caída o el golpe que reciben la caída del señor de la Comunidad. Muchísimas gracias por esta comunicación bueno, clarificando algunos aspectos y por supuesto seguiremos también de cerca como lo veníamos haciendo desde que se dio a conocer públicamente toda esta situación nuevamente. Muchísimas gracias muy atento. Gracias a usted.